¿Cómo ves la dificultad de COD Mobile? Si esta, si tiene lo suyo Pero también es muy express por lo que ves Esto está cool, o sea es que ya habíamos jugado Ya habíamos jugado mucho COD Mobile la verdad Pero como así este en celular Es la cuarta vez, quinta vez que lo estamos haciendo Entonces ¿Dónde iremos? Podemos ir a armelate Al mercado negro Son interesantes Échale, 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 break market siempre es una joya mi mar Siento que tener la calidad gráfica tan cabrón Así le pierdes un poquito este Varios detalles de donde está cierta gente Sí, maybe, seguramente No, 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 o sea si está cool Pero si se nota como esa diferencia Vaya ¿No disparaste eso? No, no, no es cierto, si fui yo hermano Yo siempre haciendo mis disparos sin puto sentido Ya sabes Es que neto se, ya está movido donde está el pinche Este botoncito de Yo no sé si le sigues dando la verga ¿Qué digo dando, güey? Ya estoy harto, harto Le das en vez de brincar, ¿verdad? Ajá, sí, güey, sí, sí, sí Yo creo que el brincar lo voy a poner Sí, güey Yo creo que el brincar lo voy a poner a otro lado Oh, gente ¿Dónde, dónde, dónde? He hecho cagada, loco ¿Estamos separaditos por si te llega el otro? Sí Veo los disparos Amigo, me los hice cagada ¿Sí te lo hiciste mierda? Nice Nice, nice, nice Ya me hice tryhard de este pedo Streamer de mobile a partir de ahora No, hombre Ahí te vamos, plataformas nuevas No, hombre Ya me vi streameando con partner en Buya Live Qué ganas de tener medio millón de seguidores Y que nadie me pele en otros lados Ya me vi llegando al millón antes que en Twitch en Buya Live Creo que escucho más gente Creo que lo sé No, sí, sí, ya te vi, ya te vi, sí, sí ¿Dónde, dónde? ¿Estás muy lejos? Voy a darte un streamer Nice, 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 nice Oh, ¿pasas? Uy, no mames Ya, puro headshot, güey Qué delicia Buenísima, buenísima ¿Qué es mejor, chat? ¿La GKS o la Rus en cuanto a subfusiles? No importa, porque ya te quité la GKS Ok ¿Tienes balas de subfusil que me debes? Él chinga tu madre Ya te haya sido igual, loco Quieta, 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 quieta Vámonos Sí está difícil manejarla ¿Ves que manejé el... Un poquito nomás, un poquito ¿Puedes, barca? Sí puedes, barca Sí puedes, barca Sí está cabrón, pero bastante, ¿eh? Es que la cámara se mueve un chingo Ya, ya vi cómo Ponla como derechita Y ya nada más mueve las desquillas Exacto Sí, sí, es que yo moví a la cámara Ese era el pedo Ya, ya vi que no está tan cabrón Perdón Verga, aquí el celular Si me voy a guacarear un día del mareo Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos bien, sanos y sal Los barca Sí Mira, mira, hay gente de hecho ahí Hay gente de hecho ahí Vente, 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 vente Cuidado, cuidado Cuidado ¿Bueno? Debe venir su team Y debe ser tryhard Sí, debe ser tryhard su team Sí, güey, güey ¿Aquí hay alguien? Está acá, está acá, está acá atrás Oh, lo maté en el humo Verga Nice, nice, nice ¿Pero se murió de una o lo tiraste? Sí, no, me salió de arriba Ahí está, mira Sí Llega el hijo Ok, 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 ok Tiro dardo Vamos, vamos, vamos Corre, corre Le ganamos posición Le ganamos posición Cuidado aquí a la izquierda Va por aquí abajo de la montaña Oh, izquierda ¿Por aquí? Sí, lo veo Nice Buenísima, buenísima Creo que hay otra adentro todavía A ver, voy a rushar, voy a rushar Voy a rushar No, amigo, ahí Puede ser atrás Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Atrás, 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 atrás Dale, dale, dale Tirado, tirado, tirado Debe faltar otro Debe faltar el otro Uy, acá hay otro, güey, aquí Viene otro, güey, aquí Viene otro, güey Muerto, 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 muerto ¿Quién lo mató? Yo no lo maté, yo no lo maté Uy, creo que se está muriendo por borde Oh, gente aquí adelante Voy para allá Uy, me disparan barca de acá, de acá, de acá De la derecha De la izquierda, de la izquierda, perdón Oh, sí, lo veo Muerto Buena, buena, buenísima Aquí conmigo Voy para allá, voy para allá Muerto, muerto, muerto Ah, es buenísima Está la campeona atrás de la piedra, loco Gente aquí, gente aquí Oh, voy Oh, sí, contigo Muerto, muerto Muerto, muerto Estaba viendo el monito Sí, yo también volteo Ah, aquí, gente Ok, espera, voy a probar el acá primero Aquí abajito Hey, nada Uy, nada mal De acá ¿Te lo has trozado, Anel? Sí, sí, sí Es interesante la precisión Uy, uy, uy Marca, me bajó Me bajó, marca Verga, me va a rematar Me va a rematar Muerto, muerto, muerto Uf, casi, casi Me muero, me muero, me muero, marco Oh, viene gente, creo Oh, viene gente ahí atrás No, no, no me veo en el humo En el humo Corre, 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 corre Gilate, 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 merguiza Está ahí, está ahí, está ahí Cuídate, tranqui Están peleando Ok, ok, ok Traigo adrenalina ¿Quieres una? Ah, date, date Cuarto Ahí está, aquí lo tengo, aquí lo tengo Muerto Buenísima Güey, está cabrón Y laca personalizada, eh Güey, no mames Qué buena, loco Estoy a nada Estuviera profesional, loco Siento que nos rifamos Más aquí que empecé Sí, totalmente de acuerdo Madre santísimo Y esto que estamos Ya estamos en rangos altos Ya estamos en el lead Y esas mamadas Vamos a Black Market Me gustó mucho Black Market La neta Dale, dale, me late Black Marketista, verga Oh Lo importo Nice Hay otro güey aquí ¿Ya lo viste? En el radar ¿Tú no? Voy por allá, voy por allá, voy por allá ¿Lo bajaste? No lo bajó, sí Soy yo, soy yo Soy el que es por ahí ¿Lo bajé? Nice Sí, ya lo vi a otro Ya lo vi a otro Ya lo vi a otro Ahí al fondo, al fondo Ah, justo enfrente de mí uno Muy bien Bye Otro güey ahí adelante Otro güey acá adelante De este lado, de este lado, de este lado Muerto, 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 muerto Aquí Era solo uno ¿Quién sabe si siga por aquí su team? Uy, sí, otro güey Lo escucho No sé en dónde, no sé en dónde Pero lo escucho Ahí está, allá adelante Oh, Dios, pobrecito Volado Vámonos, ahora sí Oh, helicóptero Ok, ok, muy cerca Por aquí, mira, pasando al lado Sí, ya vi, ya, ya, ya Uy, disparos Ya, ya lo estoy disparando Ok Que vengan, que vengan, hijos de Yo, aquí arriba de la montaña, creo que había gente No estoy seguro Creo que hay gente por aquí Oh, gente Sí Nice Nice, nice Falta otro, falta otro, falta otro Sí, hay otro dentro de la casa Oh, aquí Fuerto Pensé que sí le había agarrado a la madre de mejoras Qué pendejo Ahí está, aquí, lo tengo aquí adelante Sí Muerto X, somos chavos Ah, chinga tu madre ¿Cómo ves? ¿Entramos a la ciudad de aquí cerquita? ¿Cuál? ¿La de la izquierda? Fuerte, puerta, puerta, puerta Ajá Aquí, 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 no, 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 para acá, para acá, para abajo, para acá abajo Ok A la derecha A la derecha A la derecha A puerta, yo digo que no estaría mal para haberse encontrado más seringuitas Y ya de ahí, este, pues matar gentecita Ahí va, ahí va, ahí va, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¿Crees que hay alguien aquí en estas? Pues a la derecha, viajé Aquí abajo, Roberto ¿Dónde? Tirado Voy a la de arriba Oh Coche aquí Voy para allá, voy para allá, voy para allá Enfrente mío Escucho el coche literal adentro de mi casa, loco Y está lejísimo Creo que voy a lootear al que maté acá Vámonos para borde, vámonos para borde Por aquí, por la misma carrera A la verga, aquí a la izquierda, aquí a la izquierda Era uno, era uno, era uno Y ya está Vamos para borde, vamos para borde Aquí enfrentito, aquí enfrentito ¿En cuánto, en cuánto? Ok, tiro dardo yo Oh, aquí, en la construcción está azul Ahí, cruzando la calle Adelante, adelante, adelante Los contenedores azules que tienes adelante, gente Uy, barca No te ayude en nada Pero me vi bien, verga Aquí hay dos, aquí hay dos, barca Aquí hay dos Bajado uno Uy, el otro está nada, el otro está nada El otro está nada Me bajó, me bajó, me bajó Nice, corre, corre, corre Súbeme, súbeme Llega otro, llega otro, llega otro Y otro, y otro No, güey Verga Agarra mi tarjeta, agarra mi tarjeta No sé dónde agarrar tu tarjeta No me lutes, perra sucia Ahí está, ahí hay otro, ahí hay otro, barca Enfrente Hijo de puta, ¿viste cómo me luteó el naco? Güey, no te quería lutear, quería agarrar tu tarjeta Pero no sé ya cómo No mames, barca, pensé que éramos amigos Oh, lo seguí Oh, qué bueno soy Lo seguí, lo maté Queda uno, barca Queda uno, barca Espera, espera, no lo mates Vamos a matarlo con cuchillo Jalo, jalo, jalo Creo que lo veo, ¿es eso? Sí, es eso, es eso, es eso Vamos a matar Con cuchillo Sí, pero es una moto, es una moto Vamos con cuchillo, con cuchillo la moto Sí, sí, estoy de acuerdo Hay que matar a la moto con cuchillo La idea es que nos explota y nos morimos Oh, lo veo atrás de un árbol Ahí mira, atrás de ese árbol que está aquí en 182 exactito Voy con dardo para allá Ahí no está No, a lo mejor atrás de la casa o dentro de la escuela Con dardo siempre Tengo escudo, si lo ves avísame, le tiro escudo y ahí lo matamos al cuchillo No, debe estar en las casas del borde Por aquí mérito, por aquí mérito debe andar Uy, ya tengo chaleco Nice, va Sí, creo que está en fábrica Oh, fábrica Voy para allá, voy para allá ¿Adentro? Me cubro, me cubro Lo veo Ahí, espera ¡Wow! ¡Oh, lo bote, lo bote! Nice Acuchillado, compa Ay, qué buenos somos, neta, para esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!